Esto es el Mundo de la Mundo de la Mundo. Las luces aparecieron en la revista National Geographic de agosto de 1969, volumen 136, el número 2. Nunca se puede acercar a las luces para verlas más de cerca. Tan pronto como alguien se acerca demasiado, las luces desaparecen, solo para aparecer nuevamente en otra sección del cementerio. Silver Cliff Cementary se divide en dos secciones de cementerios, una para los católicos y otra para los protestantes. El anterior es Silver Cliff Cementary y el último se llama Cruz de la Asunción. La Cruz de la Asunción tiene una gran cruz blanca que parece brillar a la luz de la luna. Cada uno es conocido por albergar brillantes bolas de luces serpenteantes de cementerio en cementerio que deambulan entre las lápidas. La historia de las luces fantasmas de Silver Cliff atrajo la atención del público por primera vez en la primavera de 1956, cuando apareció un artículo sobre el misterio en el Web Mountain Tribune. Cuando algunos observadores de las luces fantasmas notaron que las iluminaciones de color azulado no podían verse, como claramente en los marcadores de arenisca, muchos espectadores se convencieron de que las luces eran solo un reflejo de las luces de las casas del valle. El folclor local dice que las luces fueron vistas por primera vez por un grupo de mineros que pasaban por el cementerio en 1880, cuando los mineros vieron las luces azules parpadeantes sobre las lápidas abandonaron los alrededores a toda prisa. Desde entonces, las luces han sido observadas por generaciones de residentes del condado de Cruster. El cementerio fue el lugar de descanso final para muchos mineros que perdieron la vida excavando en busca de minerales preciosos en las cavernas locales. Según la leyenda, las luces parpadeantes del cementerio son los reflectores siempre brillantes que se encuentran encima de las gorras de los mineros. Las luces guían los espíritus de los mineros desaparecidos que siguen buscando la plata que nunca encontraron. En 1880, Silvercliffe contaba con una población de 5.087 a principios del siglo XXI. Contaba con unos pocos cientos de habitantes y casi se había convertido en una ciudad fantasma. El 20 de agosto de 1967, el New York Times publicó una historia sobre los fenómenos. En el artículo, el juez del condado, August Mancido, relata como los habitantes nocturnos de Silvercliffe y el cercano Webb Cliff apagaron todas sus luces, incluidas las luces de la calle. Pero las luces del cementerio aún brillaban. Otros racionalistas han creído que las luces fantasma de Silvercliffe son causadas por los reflejos de las estrellas. Sin embargo, las luces son igual de claras en las noches sin estrellas y sin luna. Algunos han intentado demostrar que las luces son causadas por mineral fosforescente o madera brillante. Pero cuando más oscura es la noche, más brillantes son las luces. También se ha sugerido que los minerales radioactivos provocan luces parpadeantes. Se han empleado contadores Ginger para cubrir todo el área, pero no se ha descubierto ninguna radioactividad. La investigadora escéptica Karen Stoller se adentró en el cementerio y escribió que había varias posibles explicaciones naturales para las luces de colores, como un receptor en la retina del ojo sensible al color azul o el efecto de los fosfenos, breves destellos de luz percibidos por el ojo, a veces inducido por movimientos oculares, lo que explica el particular baile de las luces a través del cementerio. Stoller informa que no todos los visitantes logran ver las luces, lo que respalda su conclusión de que ver luces durante la oscuridad en Silvercliff es una experiencia personal, probablemente causada por los ojos y la mente de una persona después de pasar muchas horas decididamente a ver algo. ¿Ustedes qué creen, mis cuervitos? En México hay una gran variedad de leyendas que nos han contado a lo largo de generaciones. Nuestro vecino país del norte no se queda atrás con esta tradición. La leyenda del cementerio de Silvercliff en Colorado, Estados Unidos, es una de tantas. Ahí va la historia. El abuelo de Michael platicaba que desde tiempo antes de que hubiera electricidad en el panteón del cementerio Silvercliff, Colorado, se observaba un cielo resplandeciente en las noches. Entre los rumores que se contaban, que se trataba de la luz que emitían las almas de los muertos, y los más escépticos explicaban que se trataba solo de luciérnagas o del reflejo de las lápidas blancas. Un día el abuelo de Michael murió y fue sepultado en ese panteón. Tiempo después, Michael y sus amigos decidieron investigar la leyenda del resplandor del panteón y decidieron ir en expedición. Eran las 8 de la noche en el mes de julio. Llegaron al lugar armados con una cámara fotográfica sin flash. Uno de los amigos, al observar el ambiente tenebroso del lugar, decidió quedarse dentro del carro. Los demás caminaron hasta adentrarse al cementerio de Silvercliff, tratando de no voltear hacia los lados. Iban en silencio para no perderse de algún sonido extraño. Pero lo que vieron ellos no necesitó emitir sonidos para ser espeluznante. Cerca de las 9 de la noche, a las primeras luces extrañas hicieron su aparición en Silvercliff. En un instante apareció un enorme resplandor que se hizo aún más grande al voltear a verlo. Después las luces de colores comenzaron a desviarse hacia el resplandor. Los muchachos trataron de seducarse a tocarla, pero la luz disminuía con cada paso. Y cuando se alejaban, la luz crecía nuevamente. Esa misma luz blanca empezaba a confundirse con una lápida hecha como de mármol, como una cruz al centro. En ese momento, a la hermana de Michael se le ocurrió tomarle una fotografía con la cámara digital. Él aún conserva la imagen en papel, lo cual no tiene que ver con la imagen real. En la fotografía aparece la lápida y la cruz, pero el resplandor es rojo, un rojo de fuego, como si el infierno se les estuviera manifestando. La impresión tan fuerte del resplandor los hizo correr hasta llegar al auto. Ahí se encontraba su amigo encerrado y aterrado en el auto, ya que, según les contó, unas luces extrañas. ¿Habían rodeado el carro que habrán visto en el cementerio de Silver Creek? Nunca lo supieron, pero Michael está seguro de que no se trata de los ciérnagas o del reflejo de la luna en las lápidas. Muchos siguen creyendo que esta es solo una vieja historia de fantasmas, pero él lo vio y lo vivió. Estuvo ahí de noche y ni siquiera para visitar a su abuelo regresó a ese lugar. Gracias por ver el video. ¡Suscríbase, suscríbase! ¡Suscríbase! 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 Gracias por ver el video.